Y bien, vamos por esta fiesta Caliente, 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 caliente Caliente, caliente, caliente Aca, boys Yo tengo, yo tengo, yo tengo por recuerdo A mí me gusta, me gusta, recuerdo Me vengo a enseñar a mover el recuerdo Así se mueve, se mueve, recuerdo Te voy a enseñar a mover el recuerdo Así se mueve, se mueve, recuerdo Te voy a enseñar a mover el recuerdo Así se mueve, se mueve, recuerdo ¡Muy bien, vamos! ¡Ele va, viejo! ¡Ele va, viejo! ¡Wee, rayo! Zúbalo, 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 zúbalo Pabelé, pabelé, pabelé Zúbalo, 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 zúbalo Pabuelo, pabelé, pabuelo Y sacá la matraca Saca la matraca ¡Wee, rayo! ¡Y arriba los mujeres! ¡Sube! ¡Betolemos! ¡Betolemos! ¡Sube! ¡Betolemos! 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 ¡Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo! ¡Betolemos! 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 ¡Súbelo, súbelo! ¡Y saca la matraca! ¡Saca la matraca! ¡Saca la matraca! ¡Saca la matraca! Traga, traga, traga